Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices a quien soy yo, quien es tu padre, acaso no soy yo Tú no me cansas, tú no cansas al Señor Tú no me irritas, no lo irritamos, Él es un Dios bueno Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja, te dice el Señor Tú eres mi oveja Y aunque vengan a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo, eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo no hay nada que te llena Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Así te dice el Señor Solo en mí Pero en mí hay esperanza Solo en mí Solo en mí Y aunque vengan a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo, eres mi oveja Y de mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo no hay nada que te llena Pero en mí Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Solo en mí Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en ti Jesús, solo en ti Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti Solo en ti Solo en ti Padre Santo Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti Solo en ti Jesús te dice en mí hay esperanza Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Solo en él Solo en mí Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en ti Solo en ti Aleluya Solo en ti Padre amado Solo en ti tenemos esperanza Solo en ti Señor ¿A dónde iremos Padre? ¿A dónde iremos? Sin ti no somos nada El Señor nos invita Que nos deleitemos en él